Ya estoy grabando la próxima semana el... ¿El piloto? No, ya está hecho todo. Vamos a grabar el documental. Un poquito del documental. ¿Qué va a llevar a ese documental? Mi vida, toda la historia de mi vida. Toda la historia de mi vida y empieza a grabarse acá en México. Se va a grabar en Perú y en España. ¿En una plataforma lo vas a pasar? Sí, ya se firmó con una plataforma. Oye, tienen que aparecer varios. Cristian, por ejemplo. Sí, claro. Yo tengo la mejor relación con Cristian en este momento. El espectacular, ya lo pasado, pasado, pisado. Él con su vida. Yo estoy feliz que esté feliz con su mujer. Tengo muy buena relación con él. Y realmente solo recuerdo lo bueno. Ya me olvidé de lo malo. ¿Para qué? Si tuve 16 años, voy a estar recordándolo mal. ¿El arraigo también va a estar? ¿El arraigo también va a estar? Lo más importante. ¿Van a salir nombres a reducir ahí? Todo. Todo. Que se vayan asustando. Todo. Todo.